Mi compañero Alfonsina Ávila, que cubre la presidencia municipal de León, se dio la tarea de investigar en qué se gastaban los apoyos que otorga la Secretaría Particular de la Presidencia Municipal. No es algo nuevo, lo hacen otros alcaldes, en otras administraciones. La propia Bárbara Botello ha tenido que aclarar puntos de auditoría. Su exsecretario particular es hoy regidor, Salvador, perdón, si me fueron sus apellidos, y decidimos investigar qué pasaba en la actual administración. Bueno, pues nos encontramos con lo siguiente. Por lo menos 841 mil pesos fueron entregados por la actual administración al Consejo Coordinador de Clubes y Asociaciones de Servicio, conocido como SECAS por sus siglas, que preside casualmente la hermana del presidente municipal de León, Carmen López Santillana. La Secretaría Particular también entregó otro medio millón de pesos, un poco más, a la Asociación Nacional de Ayuntamientos y Alcaldes, una asociación civil vinculada al Partido Acción Nacional, ¿Qué tiene esto de apoyo social? Bueno, no lo sabemos. Los recursos fueron entregados el pasado 29 de julio del año 2016, una semana antes de que esta organización de alcaldes panistas realizara un evento en la ciudad. De alguna manera se les subsidió a través de una partida de apoyos sociales. De todo esto hay documentos, están en manos de la zona franca y fueron publicados el día de hoy en el reportaje de Alfonsina Ávila, quien está al teléfono para darnos más información. Salvador Ramírez Arigote, por fin me regresó a la memoria, el secretario particular de Bárbara Botello, que hoy es regidor. Alfonsina, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Arnoldo. Muy buenas tardes a todos. Platícanos, ¿qué fue lo que encontraste en esta investigación por acceso a la información? Sí, justo en esta investigación que realizamos en Zona Franca, se pudo constatar que la partida de apoyo se incrementó del 2015 al 2016. Es decir, en 2015 se tenía esta partida de 5 millones 500 mil pesos para el año pasado. O sea, ¿Bárbara termina con una partida de 5 billones anuales para apoyar organizaciones? Sí, se está apoyando a organizaciones. Es decir, hay que recordar que la administración de Héctor López Santillana inició a partir del mes de octubre. Sí, así es, 10 de octubre. Ya estaba definida. Entonces, lo único que se puede constatar es que a partir del 2016 hay un incremento casi de 2 millones y medio a esta partida. De 5 a 7 millones. Exacto. Es alrededor de un 30 tantos por ciento, casi el 40. Así es, lo que se admira mucho en este incremento y sobre todo en la entrega de apoyos sociales es que se le incrementa el presupuesto a la organización de la CCC, que es la que tú decías, el club de asociaciones, que hasta julio del 2016 fue presidido por la hermana del alcalde, la señora Carmen López Santillana. ¿A qué se dedica esta asociación, estas secas, como se le llama? Esta asociación como tal agrupa a varias asociaciones, entre las que está el Club Rotario, el club, distintos clubes. Entonces, previamente, la señora Carmen López Santillana recibió desde el 2015 diversos apoyos. Estos apoyos se vieron incrementados, pero a su asociación. Desde el año 1990, ella fundó con su esposo una asociación que está dedicada a la distrofia muscular. Y recibió apoyos de diversos gobiernos, ¿no? Una labor noble, pues, para atender una enfermedad. Así es. Lo que es muy particular es que justamente el año pasado, que fue 2016, se hizo una donación extraordinaria a unos días de que terminara la presidencia en la CCC de la señora Carmen López Santillana, que también cabe destacar que esta asociación tiene el mismo domicilio fiscal que la asociación de distrofia muscular en Paseo Loma. A ver, Alfonsina, ¿y estos apoyos, de alguna manera, se comprueben que se gastan? O sea, estos 800 mil pesos, ¿la asociación que lo recibe este Consejo Coordinador de Clubes y Asociaciones de Servicio, que es diferente a la Asociación para Atender la Distrofia Muscular? Son dos cosas distintas. ¿Comprueba al municipio para qué quiere el dinero? ¿Le da algún tipo de rendición de cuentas? No, no le da un tipo de rendición de cuentas. Lo que llama mucho la atención es que estas entregas de apoyos se hacen de manera directa y discrecional porque no hay un padrón específico y no se concurse como se le hace en Desarrollo Social y Humano. Como cabe señalar, en Desarrollo Social y Humano existe un padrón donde propiamente las asociaciones pueden concursar y entregan una medición de resultados a la sociedad en diversos temas, de salud, educativos. En este caso, pues, fue entregado de manera discrecional y bajo una sola exhibición el pasado 29 de junio del 2016. Fueron 800 mil pesos de manera directa que se entregaron en esa ocasión y previo a eso se le entregaron otros apoyos de 10 mil pesos por parte de la Secretaría Particular. Oye, ¿existe algún tipo de criterio, de marco normativo, de reglamento interno que establezca cómo se deben hacer este tipo de donaciones? ¿Quién tiene derecho a solicitarlas? Así como esta asociación recibe este recurso, ¿hay otras que pudieran apelar a lo mismo y recibir recursos? Entonces, Alfonsina, has hablado con, pues en este caso imagino que con Gonzalo León, el secretario particular del alcalde. Aún no han dado la entrevista al alcalde, pero supongo que van a dar más detalles de este tipo de criterios porque, si es cierto, esta partida es discrecional porque incluso en los documentos que tenemos en manos de Zona Franca se puede apreciar que se hizo un donativo a la asociación vinculada a los alcaldes panistas previo a... Bueno, y esa es otra cosa, ¿cómo apoyas a la organización de la distrofia que es perfectamente justificable si es una organización que realiza trabajos y que también debería comprobar a cuántas personas, a cuántos enfermos atiende? Y luego haces lo mismo con la asociación de alcaldes panistas, ¿no? Así es. Es donde digo, ¿dónde están las reglas del juego? Sí, así es. No hay reglas muy claras, eso es lo que sí se debe de precisar por parte de la administración municipal y también que es cierto que sí se ha apoyado en el 2000, a partir de la entrada del alcalde Héctor López Santillana a diversas asociaciones y se les dejó de apoyar a otras. Y me imagino que igual pasa con el PAN, con el PRI, cuando el PRI entró a gobernar debió dejar de apoyar a algunas y apoyó a otras. El problema es que no hay reglas, ¿no? Sí, no hay reglas. Déjame decirte que hace rato recibí una llamada de Ignacio Camacho, director de comunicación social del municipio, un WhatsApp, donde él me decía, no es correcto lo que ustedes publicaron. Le digo, ¿por qué no es correcto? Dice, no es discrecional. Entonces le pregunto, ¿cuáles son las reglas? ¿Por qué no nos platicas cuáles son las reglas? Y entonces ya vemos si eso no es discrecional. Y bueno, sigo esperando que me notifiquen cuáles son las reglas. Espero que tú que estás en el ayuntamiento tengas más suerte que yo. Pero sí habría que, bueno, habría que mencionar que en la última sesión del Consejo Ciudadano de la Contraloría Social, fueron los propios Contralores Ciudadanos que le preguntaron al titular de Desarrollo Social y Humano, Daniel Campos Lango, que qué tipo de apoyos entregaban y cuáles eran el padrón, porque no conocían ellos, siendo integrantes de la Contraloría Social, ¿no? Aunque, Alfoncina, ¿esto no pasa por Daniel Campos o sí? No, 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 entonces en ese momento, nada más voy a recordar. Sí, adelante. En ese momento él dijo, no, hay apoyos que directamente hace la Secretaría Particular y no entran en manos de la Dirección de Desarrollo Social y Humano. Es decir, que pues sí son discrecionales, no se conocen las reglas de población, al menos no están de manera pública en el portal del gobierno municipal y tampoco, pues no sé cuáles son los criterios que maneje la Secretaría Particular para descartar a una organización o darle... ¿Por qué no le dices a Gonzalo León que le invitamos a programa, que venga, yo les decía que hoy mismo, parece que no es posible, pero que venga mañana y nos explique cómo se otorgan esos apoyos? Digo, los va a tener que explicar tarde o temprano, o luego ante la Auditoría Superior del Estado, etcétera. ¿Por qué no lo dejan claro de una vez, no? Sí, claro. Bueno, queda abierta esta invitación, si tú se la transmites mejor, pero espero que también nos estén escuchando y que sepan que los micrófonos están abiertos y que si en algo nos equivocamos aquí pueden ellos venir y decirnos claramente, a ver, no es como ustedes dicen, es de esta otra manera, ¿no? Así es, sí, claro. Muy bien. ¿Qué más te encontraste, además de la Asociación de Alcaldes Panistas y la Asociación Civil y esta coordinación de clubes que presidió Carmen López Santillana, hermana del alcalde, en esta lista de organizaciones que reciben apoyos, Alfonsina? Hay otra lista, bueno, en esta lista también se incluye el apoyo de casi medio millón de pesos a la Fundación Teletón, también se le entregó 200 mil pesos a la Fundación de Trinitate y al menos esas son las que tienen una sola expedición y un creativo directo, ¿no? Hay otras asociaciones como lo es Loyola, en la Casa Amigo Daniel, que reciben apoyos de manera constante, pero no de un monto tan elevado como se le otorgó. ¿El Centro Loyola de Atención a Indígenas recibe apoyos? Sí, recibe apoyos de manera mensual. ¿Equiparables a estos otros o más bajos? No son equiparables a lo que se le entregó a la CCA y tampoco a la organización, a la asociación. Bueno, y yo insisto, si habría algún regreso de documentación para decir, informar al ayuntamiento, porque al menos el día sin dinero público y por más nobles que sean las actividades, sería muy bueno que se tuviera un control en qué se gasta este dinero, Alfonsina, ojalá también lo puedas preguntar. ¿A qué? En los momentos más sabremos de voz del alcalde algunos detalles de estos apoyos que han destinado el gobierno municipal. Bueno, la información muy completa con los documentos que la soportan está en la página de Zona Franca, es la nota que estuvo hasta hace un momento como nota principal, porque ya la desplazamos por lo que pasó hoy en la mañana y que más tarde comentaremos de este reportaje que transmitió Carlos Loret de Mola, perdón, en su noticiero hoy en Televisa, en la mañana. Sobre los medicamentos del Seguro Popular. Sobre los medicamentos, las empresas que surten al Seguro Popular en Guanajuato. Pero ahí está la nota todavía en portada. Alfonsina, muchas gracias. Cualquier reacción, si el alcalde comenta algo, si sus colaboradores lo hacen, pues lo platicamos aquí mismo, más tarde, ¿no? Sí, así es. Perfecto. Estará documentado ahí en el portal. Muchas gracias, Alfonsina, estamos en contacto. Hasta aquí mi reporte, gracias. Muy bien.